Cracky Films Cracky Films se estrenó en animación en 1947 con el corto stop motion con peluches de Zex Gier, del bohemio Giri Trinka. Y aquí ya podemos ver que Cracky Films iba a dotar de un carácter propio a la animación checa y de Europa del Este en general. La animación checa fue una industria que nació con tradición, con un potente estudio gubernamental decidido a invertir en animaciones experimentales, un estudio dedicado a la animación comercial infantil y otro dedicado a la animación destinada a Occidente. Este fue el secreto que explica cómo un país pequeño y poco conocido como Checoslovaquia pudo albergar a tantos maestros de la animación. Si bien era una dictadura, se pudo motivar una escena competitiva en la que compensaron la falta de libertad de expresión con surrealismo. ¡Que los censores no supieran qué es lo que estaban viendo! De Cracky Films aparecieron Giri Trinka, Stanislav Latal y Jan Sbagmaier. Stanislav Latal fue un animador cutout con estética medieval. Con cortos como The Fox and the Pitcher, Dog Worries, Kutzaek y Kutilka on a Journey, se situó entre los grandes de Checoslovaquia. Aunque su obra más conocida es Adventures of Robinson Crusoe, A Sailor from York, en 1982. Y en cuanto a Jan Sbagmaier, está considerado el mejor y más conocido animador checo. Se le suele considerar un artista del stop motion con un estilo único, si bien al estudiar mejor su escena, vemos que en él hay mucha influencia de Giri Trinka. Pero sin dudas, Wackmaier fue más allá. Comenzó inspirado por el teatro experimental, tal y como vemos en su primer corto, The Last Rake, de 1964. Pero donde dejó claro su estilo fue en el corto Manifesto de Garben, que realizó en 1968, junto a su esposa y pintora surrealista, Eva Sbagmajoreva. El arte de Sbagmaier es misterioso. Trabaja en fábulas conocidas, sí, pero dándoles un giro de tuerca perturbador, como por ejemplo en Alice, una fábula amoral de Alicia en el País de las Maravillas. También es interesante su pasión por hacer hincapié en la escatología y especialmente en satirizar el acto de comer, como en el corto food. Las autoridades checoslovacas no sabían cómo tomarse el arte de Sbagmaier. ¿Había crítica social en su obra? Nunca lo tuvieron claro y el propio Sbagmaier jamás lo aclaró, por lo que optaron por prohibirle trabajar en 1972. ¡Por si acaso! Y Sbagmaier optó por exiliarse en París. Allí fue donde realmente se dio a conocer en todo el mundo, ya que hasta los 80 era una figura completamente desconocida fuera de Europa del Este. En cuanto a Rembrandt Films, fue un estudio fundado por el americano William L. Snyder, con el ex animador de United Pictures of America, Gene Deitch, al mando. Beitch, tras ser expulsado de la dirección de United Productions of America por el macartismo, decidió instalarse en Praga para realizar animaciones más baratas y con menos censura. Sí, pese a todo, la Checoslovaquia comunista tenía más libertad de expresión que la América de Eisenhower, y eso que durante los casi 10 años que vivió en Praga, fue seguido por el servicio secreto checo. Él mismo se hacía llamar el único americano libre viviendo y trabajando en Praga durante los 30 años de dictadura comunista. En Checoslovaquia, Gene Deitch trabajó en los famosos cortos checoslovacos de Tom & Jerry, considerados como los peores de la franquicia, aunque hay que aclarar que Deitch odiaba a Tom & Jerry. Rembrandt trabajó con más franquicias rebotadas como Bupeye, Crazy Cat, Tom Terrific... El éxito, por eso, le vino con Munro, una fábula antivelicista sobre un niño reclutado por error en el ejército que ganó el Oscar al Mejor Corto de Animación en 1961, el primer Oscar de esta categoría otorgado a una película no americana. Resultó que en los 60, los cortometrajes animados ya eran un negocio en Estados Unidos, por lo que esta categoría de la academia dejó de ser un premio repartido entre Disney y Metro-Goldwyn-Mayer para premiar a cortos de otros países, incluyendo el creciente mercado de Europa del Este. El caso es que Rembrandt Films ganó prestigio, y aún hoy existe. Gracias al éxito de Munro, también ganó fama el estudio asociado que trabajó en él, Bratry Vytryvku, el estudio dirigido por Zdenka Najmanova, la mujer de Deitch, donde trabajaron artistas como Jiri Trinka, Bretislav Poyar o Jiri Bretkska. Sin embargo, este estudio perdió fuelle con el fin del comunismo. Deitch fue el responsable de que el estilo de animación limitada de UPA arraigara en Europa del Este, hasta convertirse, erróneamente, en el más identitario de esta región. Influenció artistas checoslovacos como Jiri Salomun, Jaroslav Dubrava O el germánico Zdenek Miller, creador de Krtec, el topo, que junto a la hormiga Fernando es el personaje más popular de la animación checoslovaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!